Hace tiempo que te noto diferente Si te tengo en mis brazos, estás ausente Ni me besas al llegar, ni me besas al partir Y si salgo a buscar y ver, que me pierdes entre la gente De repente se acabaron los te quiero Y en esta soledad me desespero Si te llego yo voy a llamar Siempre dicen que no estás Solo dime la verdad, no tengas miedo Si es que tú ya no me quieres, dímelo Si es que otro amor tú tienes, dímelo La duda me está matando, dímelo Si mi amor ya te ha cansado, yo me marcho de tu lado, dímelo De repente se acabaron los te quiero Y en esta soledad me desespero Si te llego yo voy a llamar Si mi amor ya te ha cansado, yo me marcho de tu lado, dímelo Si te llego yo voy a llamar 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 Si te llego yo voy a llamar